La siguiente canción va dedicada para Carlas Cáceres, es perdón del video de Leonel García. Tengo que decir que estoy muy lastimado, que no será fácil volver a empezar, pero siempre he estado tan enamorado, que si aún me amas quiero regresar, este tiempo solo me ayudó a pensar. ¿Qué le importa lo que hiciste ayer? Sé que has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar, que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido, que quiero intentarlo si aún no te he perdido, hay tantos momentos que quiero salvar. Yo sé que dije cosas porque estaba herido, y que haberme ido no fue lo mejor, puedes ser muy cruel cuando estás confundido, cuando te he cegado un golpe de dolor, yo sé que vivir contigo es lo mejor. ¿Qué le importa lo que hiciste ayer? Sé que te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar, que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido, que quiero intentarlo si aún no te he perdido, hay tantos momentos que quiero salvar. No te quiero recordar llorando, no después de amarnos tanto, mírame, te lo repetiré. No te quiero recordar, que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido, que quiero intentarlo si aún no te he perdido, hay tantos momentos que quiero salvar. No te quiero recordar, por favor. No te quiero recordar, puedes hacer un copado para que no te lo enviarañe, hasta que no te lo moví.